Anita Belén, 7 de la mañana con 24 minutos y en otras noticias les contamos que el presidente de la República, Rafael Correa, y el Buró de Alianza País, a puertas cerradas, se reunieron en una hostería en el sector de Puembo, al nororiente de la ciudad de Quito. Uno de los temas tratados fue los resultados de las elecciones. El taller del Buró Político de Alianza País se desarrolló en una hostería en Puembo, nororiente de Quito, con la presencia del presidente saliente Rafael Correa, el entrante Lenín Moreno y secretarios de Estado. El asambleísta electo José Serrano explicó que la intención es definir una hoja de ruta de cara al próximo mandato. En función de comenzar a generar también los insumos necesarios para la organización política que tendremos en los próximos cuatro años, evaluar qué es lo que ha pasado en todo el proceso electoral, evaluar qué es lo que ha pasado en estos diez años de gobierno con el presidente Correa, y a partir de ahí obviamente a marcar una hoja de ruta también para los próximos cuatro años. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, aseguró que es importante analizar el por qué no tuvieron el apoyo popular de un sector de los ecuatorianos en las últimas elecciones. Pensar efectivamente por qué alguna gente no ha votado por el proyecto de la Revolución Ciudadana, que ha sido tan positivo para el país, y analizar con detalle. Porque puede ser que también sean fallas nuestras, no necesariamente virtudes de la oposición, sino fallas nuestras. No, eso es un tema que lo lidera Lely Moreno como presidente electo, y no está considerado que eso vayamos a tratar acá. Patiño expresando su intención de no ser parte del futuro gobierno. No, 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 yo no voy a estar en el gabinete, creo que es bueno, es positivo que se refresque mucho el equipo de gobierno, que se refresque el gabinete. El taller que inició a las 8 y 30 de la mañana de este miércoles y se extendió hasta la noche, y se realizó de forma reservada a puerta cerrada, informó Héctor Romero.